Tengo ganas de estar enamorado De brindarle todo mi cariño a una mujer De brindarle toda mi vida, mi amor y mi ser Y entregarme a esa mujer Tengo ganas de estar enamorado Pero la experiencia me dice que lo piense bien Porque cuando uno se enamora Comienza a sufrir y a llorar Por esa mujer Qué lindo estar, enamorado Qué lindo estar, ilusionado Para brindarle todo el cariño Para brindarle todo mi ser Y entregarme a esa mujer Para brindarle todo el cariño Para brindarle todo mi ser Y entregarme a esa mujer Ay, ay, ay Estoy enamorado Ay, ay, ay Estoy ilusionado Ay, ay, ay Estoy enamorado, estoy ilusionado, voy cantando así Estoy enamorado, estoy enamorado y ahora soy feliz Cinturita mamá, eso Tengo ganas de estar enamorado, tengo ganas de estar enamorado De brindarle todo mi cariño a una mujer De brindarle toda mi vida, mi amor y mi ser Y entregarme a esa mujer Tengo ganas de estar enamorado Pero la experiencia me dice que lo piense bien Porque cuando uno se enamora, comienza a sufrir y a llorar Por esa mujer Qué lindo estar, enamorado Qué lindo estar, ilusionado Para brindarle todo el cariño, para brindarle todo mi ser Y entregarme a esa mujer Para brindarle todo el cariño, para brindarle todo mi ser Y entregarme a esa mujer Ay, ay, ay Estoy enamorado Ay, ay, ay Estoy ilusionado Ay, ay, ay Estoy enamorado Ay, ay, ay Estoy ilusionado Ay, ay, ay Voy cantando así Estoy enamorado, estoy enamorado Y ahora soy feliz Al mambo Suave, suave, suave